Ahora Purina ProPlan le da a su perro UltiPro, el sistema potenciador de proteínas de Purina, con un nivel óptimo de proteínas para ayudar a protegerle desde el interior. ProPlan le ayuda a desarrollar la musculatura, a mantener una piel y un pelo sano, y a reforzar su sistema inmune. Purina ProPlan, alimenta y protege su salud.